Nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Para sus giros locales y nacionales, Supergiros. Encuentran los resultados de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. En la primera balota, el número cero. Segunda balota, el número cuatro. Tercera balota, el número cinco. Cuarta balota, el número cero. Cero cuatro, cinco cero. Cero cuatro cincuenta es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Cero cuatro cincuenta. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las diez y treinta usted tiene una oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo. El sinuano, en el municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Córdoba. Juegue el sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.